¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, ram, ram, ram Debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un pedito? Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la falita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacaline Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, I tell them me spoke me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a nishana You never knew, say that I me stole me At the boom shop I take my number, lay it down flat And I want cardboard box You say that I'm a Yankee I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, you know Say that I me stole me I go blame I like you, pum pum girl Take the man to see Say that I me stole me Stab a girl down the lane And I love you, pum pum girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!